Congo Mirador pasó de ser un pueblo flotante a ahogarse entre el lodo. Esta localidad del estado Zulia al oeste de Venezuela sucumbió ante los sedimentos arrastrados por el río Catatumbo que nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo, uno de los más extensos de Sudamérica. Con su cauce natural alterado para irrigar fincas, el río fue arrastrando plantas acuáticas y lodo hasta tapar al pueblo. Anteriormente el ruido de lanchas pesqueras se escuchaba desde la madrugada, ahora reina el silencio. Con la sedimentación llegaron animales como serpientes y sapos a los palafitos, las casas que antes se alzaban por encima del nivel del agua. Con las estructuras derruidas y sin poder pescar, buena parte de las 700 personas que llegaron a vivir aquí tuvieron que emigrar. Yo estoy muy dolida de salir de mi pueblo, porque mi pueblo para mí es una bendición de Dios. Y este, por lo menos, donde estamos ahorita yo estoy ahorita encontrado, pero no es igual cómo estar en el Congo, cómo vivimos nosotros en Congo. Además de la sedimentación, los que se quedaron sufren duras carencias como falta de gasolina. Los dos generadores a gasoil que daban electricidad al pueblo llevan años averiados. La antena que le suministraba señal telefónica tampoco funciona y los alimentos son limitados. Tenemos un litro de gasolina. Aquí algunos por ahí guardamos un repelito por ahí, lo tenemos encaletado por si una emergencia. Pero aquí nos da un dolor, ahorita Dios no lo quiera y aquí nos jodemos porque, perdón, aquí nos morimos porque no hay cómo solucionarlo. Buena parte de la pesca se va a empagar el combustible. Por ejemplo, si pescan 200 kilos de pescado deben invertir 100 para comprar unos 20 litros de gasolina. A pesar de todo, algunos habitantes de Congo Mirador se rehúsan a abandonar su hogar y trabajan con sus propias manos en excavar y limpiar el pueblo.